¿Crees que todas las lesiones de Marcos Rojo puedan hacer que el defensor tenga que irse de Boca? Hola amigos del Crack Deportivo, por una nueva lesión, Marcos Rojo se perderá el partido de esta noche ante Esportivo Trinidense por Copa Sudamericana y es por eso que hoy traemos un informe al canal con todas las lesiones que tuvo el defensor, subcampeón del mundo con Argentina, desde que llegó a Boca en 2021. Desde su debut en el club, un 14 de marzo de ese 2021, en un empate 1-1 contra River, el exdefensor del Manchester United disputó 82 partidos en Boca sobre un total de 188 que disputó el club de la Rivera. Es decir, que ya sea por lesiones o decisiones tácticas, Rojo se perdió el 57% de los partidos que pudo haber jugado en el club. A la espera de la confirmación oficial de todos los detalles de la última lesión de Rojo de esta semana, estas fueron las otras 9 lesiones que aquejaron a Rojo desde que llegó a Boca. La primera fue el 2 de febrero del 2021. Rojo se entrenó diferenciado durante 5 semanas por una molestia física y esto retrasó su debut en Boca, el cual se produjo finalmente el 14 de marzo de 2021 ante River. La segunda lesión fue el 11 de abril del mismo año. El defensor salió en el entretiempo del partido ante Unión en Santa Fe y por esto no pudo viajar a Ecuador para disputar el partido contra Barcelona por Copa Libertadores. Encima, apenas unos días después dio positivo al coronavirus y días más tarde sufrió otro desgarro en el esquiotibial derecho. Volvió el 8 de mayo de 2021 ante Patronato por Copa Argentina. Más adelante, en aquel 2021, el 25 de octubre sufrió un desgarro en el solio de la pierna izquierda que lo tuvo afuera de las canchas durante 4 partidos. Ya en 2022, el 1 de agosto, sufrió otra lesión muscular grado 2 en el solio de la pierna derecha. La misma ocurrió durante el precalentamiento previo al partido que Boca perdió ante Patronato por 3 a 0 en Paraná. Rojo terminó volviendo un mes después, el 4 de septiembre, ante Colón. Sin embargo, 15 días después, el 19 de septiembre de 2022, sufrió una molestia en su gemelo derecho en el partido ante Huracán. Volvió a las canchas el 12 de octubre de 2022 ante Sarmiento. Pero ese mismo partido contra Sarmiento en Junín, Rojo sufrió su peor lesión en Boca. Rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en el partido disputado en Junín. Al día siguiente y a la salida de la clínica donde se realizó los estudios, el referente de Boca informaba a los medios que el resultado era el que se imaginaba. Se me rompieron los cruzados, dijo en rueda de prensa. Después de una larga recuperación, el 5 de junio del 2023 se volvió a lesionar. Ese día se confirmó que sufrió un leve desgarro, grado 1, lo que retrasaba su regreso a primera. En ese momento volvió a jugar en reserva ante Arsenal solamente durante 45 minutos. Después, el 30 de junio del 2023, un parte médico de Boca indicó que el defensor sufría una lesión muscular, grado 1, en el gemelo de la pierna izquierda. Y por último, la novena de esta lista y la primera de este año. El 15 de enero del 2024, Rojo sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda y se perdió el inicio de la Copa de la Liga. El futbolista se lastimó durante los ejercicios precompetitivos del amistoso de Boca contra gimnasia y tiro en Salta, partido que significaba el inicio de la era de Diego Martínez como técnico de Boca. Todo este caudal de lesiones, además de dos expulsiones muy importantes en partidos claves para Boca, como era un superclásico en el Monumental, donde lo echaron apenas a los 15 minutos, o bien la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores contra Palmeiras en Brasil, hacen que el hincha de Boca empiece a mirar de reojo a su capitán Marcos Rojo. Y para vos, ¿qué tiene que hacer la dirigencia de Boca con el caso de su capitán Marcos Rojo?